Yo vi ayer desde casita que hablamos con la conductora mexicana María José Suárez que acusó a un colega de supuestamente drogarla y abusar de ella, cosas terribles. Pues hace unas horas nos encontramos en México con Mariana Cevane. Le preguntaron si no le da miedo que le pongan alguna sustancia en la bebida y que le suceda algo parecido a lo que denuncia María José. Y sus comentarios sobre este tema fueron tajantes. Vamos a escuchar. Que estamos viviendo una época, esto no es de antes, que ahora hay cada vez más sustancias que se disuelven en agua, en las bebidas. Para toda la juventud es más, la juventud es la que tiene que estar súper alerta. Porque te descuidas tantito, por eso si van a los bares y todo, no dejen sus copas con nadie, o sea, que se quede alguien en la mesa. Como estar cuidando eso me parece que es vital, porque ya no sabes con qué te pueden drogar y con lo que puede pasar. ¿Nunca te pasó más de veces afortunadamente? No, eso no, mi amor. Todo lo que yo he hecho, mira, lo he hecho yo solita, consciente. Nada de que, ay, tuve blackout, no me acuerdo. No, no, no. No hay borracho que coma lumbre, ¿no? ¿Dicen? Oye, ¿y qué es lo más loco que hiciste que te ocurre? Ay, mi amor, muchas locuras. Imagínate qué no he hecho yo en mi vida. Pero mira esta cara de felicidad. Ay, sí. Divina, Mariana tiene toda la razón, ¿eh? Yo creo que lo más importante es la comunicación que tengamos con nuestros hijos. No porque nuestros hijos tomen, ni siquiera por eso. Pero es que le pasa a cualquier persona. Le pasa a cualquiera. Yo tengo una amiga que su hija estaba en un lugar con sus amiguitas. Y a las 3 de la mañana recibió una llamada de la policía diciendo que su hija estaba inconsciente en la acera. Y le pasó algo parecido. Justamente en el lugar donde estaban, en el bar, le metieron algo a la bebida. Es que las cosas han ido empeorando, pero yo me acuerdo mi mamá me decía eso. Y yo le decía a mis hijos, nunca aceptes un refresco abierto. Exacto. Si dejas el vaso, estás tomando algo y lo pones en algún lugar, buscas. Entonces, como que no es como que lo agarras y te lo vuelves a tomar. Buscas uno nuevo. Hay que tener esa precaución y desgraciadamente hoy día es todavía peor. Inclusive a nosotras mismas. A cualquiera puede pasar. Que vayamos a un restaurante, con las amigas. Y cualquiera te puede poner cualquier cosa. Y no solo eso, le sucede a los hombres también. Que luego los llevan, les roban las billeteras y les llevan de todo. Así que todo el mundo con mucho cuidado. Y con mucho sentido común. Beban poquito, beban agua. Y no también. Y no solo eso, le sucede a los hombres. Y no solo eso, le sucede a los hombres.